Bueno, para los que no conocen a Comala, Comala es un municipio que se encuentra en Colima, en un estado que se llama Colima. Entonces es un pueblo visitado de pur turistas. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Amigos, ya después de mucho tiempo de no haber subido videos, el día de hoy les traigo otro video donde les voy a contar la historia de Comala. Quédense hasta el final. No sé si muchos sabrán, pero Comala es un municipio del estado de Colima. Y el remoradero forma parte del municipio. Y bueno, es visitado turísticamente por muchas personas, de igual forma le llaman el pueblo blanco de América. Y bueno, vamos a conocer la historia de Comala. Comala es de origen prehispánico. Sus pobladores más antiguos datan de hace más de 3.000 años. En esta zona, florecieron importantes culturas como la Olmeca, la Náhuac, la Tolteca, Chichimeca y la Tarasca. Que eran la principal cultura a la llegada de los españoles. Después de haberse consumado la conquista, Comala fue dada en encomienda a Bartolomé López. De acuerdo a la cédula real del año 1527. Es constituido como ayuntamiento siendo el primer alcalde, don Cayetano Pizarro. De acuerdo al procedimiento señalado en la Constitución de la Monarquía Española. El 1857 se establece como ayuntamiento de acuerdo a la Constitución Republicana. Categoría política que conserva hasta la fecha. A finales de 1883, un empresario de origen alemán llamado Arnoldo Borgel. Constituyó en este lugar una importante hacienda cafetalera. Con lo que se impulsó a la producción. Por su belleza arquitectónica, costumbres y tradiciones tan arraigadas. Comala fue inscrito al programa de Pueblos Mágicos en el año de 2002. El cual es desarrollado por Sectur o Secretaría de Turismo. Juntos veamos este gran documental de Comala. Venir a Comala es probar su pan de dulce, su rico ponche y su exquisito café. El pueblo mágico de Comala es conocido como el Pueblo Blanco. Debido a que todas las fachadas son de este color. Es famoso por la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Sin embargo, Comala es un pueblo que además de bonito, es un destino gastronómico. Y en esta ocasión conoceremos cómo se prepara el tradicional ponche y el pan de dulce. ¡Acompáñanos! Pues aquí se empezaban a fabricar los ponches porque son cosas típicas de que Comala. Y en las bodas y en eso siempre, por ejemplo, se hacía de granada, tamarindo y guayaguilla. Y después ya empezamos a meter los ponches de leche. Esta industria la empezó mi padre, que fue de los fundadores de aquí del ponche de Comala. Hace más o menos, aproximamos, 82, 83 años más o menos. Él nos enseñó este oficio y pues que aquí sale para comer. Por eso es que seguimos con la tradición. Es un proceso que se lleva, que hay que estar recorriendo a su tiempo las cosas. Por ejemplo, voy a hervir la leche. Ya después se le ponen los ingredientes, el sabor que uno quiera. Y también se le agrega alcohol para que se conserve pues. Y a pura batida. El trabajo que lleva el ponche de los patrillos es algo que tiene mucho orgullo. Mi papá por la calidad que lleva y tantos años dedicándole su tiempo y el amor que tiene para el ponche. Es que la familia a todos nos encanta. ¿Ustedes van a probar ese ponche? Este es el de cajeta. Este es el de macadamia. Mi nombre es Juan Carlos Vélez Peregrinas. Soy el encargado de la producción de la panería de la Guadalupana, el Comal. Bueno, aquí lo inició mi abuelo hace como 65 años. Y de ahí lo siguió su hijo Carlos Vélez Peregrinas Velázquez. Y ahorita aquí estamos nietos y sobrinos de ellos. Es seguir la tradición y la costumbre de ellos de hacer el pan dulce, tradicional. Yo sigo, hasta como me enseñó mi tío, sigo con esa misma tradición. O sea, que no he perdido mucho el sabor. O sea, me han venido a ofrecer que harinas avanzadas, pero no las he tomado por lo mismo. Porque yo siempre observaba lo que yo hacía, o a veces así, sobre la mano, medía las porciones. No las pesaba. Y pues la gente que en el tiempo de vacaciones, pues sí, no le damos abasto a la gente. Rápido a ellos es que a las 3 de la tarde ya no hay nada de pan. Y la gente dice, no, pues hagan más, pues hacemos más, pero el tiempo no nos ajusta. Yo un día antes en la noche, preparo una masa, lo que le nombran el bastón. Para lo que es las conchas y el picón. Lo primero que se hace. Y ya sobre el día, pues ya uno le va agregando manteca, azúcar, a darle una consistencia más o menos durita. Y ya de ahí se pasa a estarla cortando, a moltearla, y ya se le pone el grabado. Depende de la concha. Mira, aquí yo acá tengo lo que es la revolvedora, es donde preparo las masas. Y es donde yo preparo las masas para darle ya la consistencia que se ocupa para pasarla aquí a estarlas pesando en esta mesa. Y ya de aquí estarlas pesando, se pasa a esta mesa para cortarla. Ya de aquí de cada pesada salen 36 moldes, lo que es una pieza de pan. Ya de aquí se moldea, esto es para lo que es la empanada, se va moldeando y se pone en la charola. Ya de aquí pasando ya, se pasa a los espigueros. Bueno, aquí ya está, esta es lo que es las conchas, ya está, le estábamos dando un reposo para meterlos ya real en una hora más o menos. Aquí tenemos los hornos, aquí se mete todo lo que es el carrito completo y al cerrar la puerta se levanta y está girando. Saliendo del horno, lo ponemos en esta parte, para que el público que viene a comprar pan y pueda escoger el pan que les gusta. Caña y guay. Con un litro de leche bien helada. Ya la gente ya más o menos sabe a la hora que sale el pan, entre 2 y 3 de la tarde, es cuando ya está casi la mayoría del pan afuera. Lo que se llama la santa, está el que le dicen que es el ponche, pan y café. Pero también aquí hay unas personas que también ofrecen lo que es queso, panela. Hay mucha gente que viene al queso y llegan al pan, o al revés, vienen al pan y se pasan al queso y a comprar lo que hay aquí de ponche y café. Hacemos una gran invitación a toda la gente que viene a comar, que llegue a la panería de Guadalupana en Allende 37, a la pura entrada. Cañantito, cuállate este pecho. Siempre está bien calientito. Y así, con este delicioso pan, nos vamos a despedir de comar. Y bueno, ya conoces la historia de Comala. Así que pues nos vemos en otro próximo video. Próximamente. Nos vemos en otro video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Gracias!